Una reciente investigación del Centro Internacional de Política, Económica y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, dada a conocer este 25 de mayo, permitió diseñar por primera vez un índice de ciudades inteligentes y sostenibles para Costa Rica. En esta ocasión se evaluaron 10 ciudades, donde Pérez Celedón se ubica en la séptima posición. En primer lugar quedó Belén y en segunda posición San José. Para cada una de las 10 ciudades seleccionadas se calcularon ocho dimensiones, la social, ambiental, educación, capital humano, seguridad ciudadana, la dimensión económica, transporte, gobernanza y finalmente tecnologías de la información y comunicación. Según la investigación, las ciudades son espacios de convivencia e interacción social, económica y cultural que se han visto afectados por procesos de urbanización acelerados y cambios estructurales que han generado una serie de desafíos agravados por la pandemia. El proyecto se planteó como objetivo comprender estos fenómenos de forma integral y acorde al contexto a través de un índice de ciudades inteligentes y sostenibles para Costa Rica, que coloca a las personas en el centro del desarrollo urbano, acorde a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bajo un enfoque holista y multisectorial, se construyó un índice que integra ocho dimensiones. Cada una contiene seis variables diseñadas y válidas a través de una amplia revisión bibliográfica y consultas con paneles de personas expertas. No se trata de una simple medición con el objetivo de crear un ranking, sino de un instrumento que pueda utilizarse como herramienta de generación de políticas económicas y políticas públicas para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.